Pedimos la bata y vino Robotino a traernos las batas. Gracias Robotino, gracias. Gracias Geno. Bye bye. Bye. ¿Cómo te quedaste? ¿Ya le dijiste cinco estrellas? Sí, gracias. Bye. Saludame. Chao. Bueno, andate. Chao. ¿Qué más dices? No, gracias. Bye bye. 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 I'm heading home this way. Chao. Chao. Adiós. Ahí se va solito. Oh. Adiós. 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 LoOOOO Tod . ¡Suscríbete! 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 ¡Está re caliente! Es piso, es piso, es piso, ah acá es más profundo, no sé, a ver, no está fría, por favor. Hola, está fría, me estoy moriendo de frío, no está fría, pero no está fría ni en pedo esto, no tengo piel de gallina, por favor, mirá, yo está en Marina Baylor, ¿viste? Ay, estoy temblando, no puede ser, vamos a estar temblando, movete un poquito, en vez de estar así, movete un poquito, dale. Ay, me da frío, a mí el agua me da frío. Caminá un poquito. Yo quiero el agua despacio. Me tiembla un poco, sí, tengo frío todavía. Qué lindas las patitas. ¿Qué patitas? Tuyas. Ay, sí, me tiembla mucho la mano. ¿Y esa para qué se puso? La remera para nadar, si ellas tienen. ¿Qué patitas?